Imagen Noticias La ineficacia de las autoridades potosinas para la investigación de los feminicidios que van en aumento en el estado quedó evidenciada con la muerte de Carla Pontigo La madrugada del 28 de octubre del 2012, la joven sufrió un supuesto accidente dentro de la discoteca donde trabajaba como edecán Se dijo que cayó y se cortó con una puerta de vidrio Falleció unas horas después El caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Tras una larga batalla legal, la familia de Carla y sus abogados tienen la esperanza de que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se siente un presidente de justicia en San Luis Potosí y en todo el país San Luis de Potosí, México Madrugada del 27 al 28 de octubre de 2012 Interior del Play Club Según la versión oficial La joven Carla Pontigo, trabajadora de aquel establecimiento abandonó su puesto para buscar algo en la planta superior Cuando fue a entrar en la oficina de su jefe no vio la puerta de cristal Chocó contra ella La rompió Y los fragmentos se clavaron en su piel Uno de aquellos pedazos le desgarró la arteria femoral Aunque llegó con vida al hospital donde le fue amputada la pierna derecha Murió horas más tarde La fiscalía del municipio declaró muerte accidental Ahora la Suprema Corte plantea iniciar una nueva investigación tras conocerse datos de la autopsia extremadamente reveladores La mujer, además de contusiones por todo el cuerpo Tenía desgarros en los genitales José Manuel, por lo que apunta la Suprema Corte en su momento se pasaron por altos datos muy llamativos Sí, llama la atención desde luego Esta chica, Carla Pontigo tenía por aquel entonces 22 años Había estudiado para ser esteticista y además estaba en aquel preciso momento aprendiendo a dar masajes terapéuticos Pero en 2012 trabajaba por el día en un spa y por las noches en ese local de copas en el play club Aquella madrugada, como bien has contado sube a la primera planta y ahí se le pierde la pista hasta que es encontrada un poco más tarde en un estado lamentable sangrando abundantemente y delante de una puerta de cristal rota El accidente parecía estar relacionado únicamente con la rotura de aquella puerta pero la fiscalía no prestó atención a detalles que hoy se están considerando Detalles como por ejemplo cuáles Por una parte, golpes Si el accidente solo hubiera estado relacionado con la rotura del cristal habría dado como resultado cortes de todo tipo pero no se investigó la gran cantidad de hematomas que Carla presentaba en el cuello en los brazos, en la cara algo que no puede causarte un cristal roto sino una persona o bien con un arma o bien con las manos pero hay algo peor Adolfo, la chica mostraba desgarros en los genitales y esto ha causado una enorme perplejidad a todos tanto es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe en 2015 en el que decía que la descripción de las lesiones fue incompleta, inadecuada y deficiente sin fundamentos que la valen En estos cinco años ¿Qué ha pasado desde el accidente? ¿Qué pasos ha dado la familia de Carla? La familia por supuesto siempre defendió la tesis del asesinato y ha luchado por defender esa realidad empezando por intentar convencer al juez en su momento de que no cerrara el caso sin antes atender a toda la información forense pero el juez finalmente atendió a la petición de la fiscalía Por eso en 2014 la madre de Carla, Esperanza Luchiotto acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por suerte un año después, en 2015 la Suprema Corte aceptó reabrir el caso y ahora se está a la espera de que se inicie los trámites Estamos intentando contactar con la madre de Carla con Esperanza Luchiotto ¿Hay esperanzas de que realmente se realice una investigación que anule la sentencia anterior? ¿Se han dado casos similares que se cerraran con éxito? Como casos llevados a la Suprema Corte el de Carla sería el segundo Hubo solamente uno antes el de Mariana Lima que fue asesinada en México aunque la fiscalía en su momento determinó que se había suicidado pero sus padres lucharon por esclarecer el suceso y la Suprema Corte reabrió el caso en 2016 Parece que quien también ha tomado cartas en el asunto ha sido Amnistía Internacional Sí, precisamente su sede en España ha sido el director de la organización en nuestro país Esteban Beltrán quien ha viajado a San Juan de Potosí para tener conversaciones con el gobernador y con la fiscalía y por lo que comenta Esteban la fiscalía dice que quiere investigar pero bueno, de momento no ha dado un solo paso para procesar a nadie ni por el presunto homicidio ni por las irregularidades en la investigación de 2012 Esta noche queremos profundizar aún más en esta historia que está causando conmoción en México Es una entre tantas pero si la investigación se reabre y se descubre la verdad podría marcar un antes y un después en los casos de feminicidios en aquel país Tenemos con nosotros a la madre de la víctima Esperanza Luchiotto Muy buenas noches y bienvenida a COPE Muy buenas noches a todos Saludos desde España Oye, ante todo queremos enviarle nuestras condolencias por la muerte de Carla ocurrió hace ya cinco años pero en fin, el dolor de una madre no desaparece nunca, ¿verdad? No, es un dolor que se vive constantemente día a día y pueden pasar años y para nosotros se dan cuenta que es el mismo dolor del primer día Permítame que le invite a hacer un viaje en el tiempo 28 de octubre del año 2012 ¿Cómo recibe usted la noticia del fallecimiento de su hija? Vamos, yo recibo una llamada en la madrugada era el cambio de horario por aquí fue entre las 12 y 1 de la mañana y me dicen que Carla tuvo un accidente y yo digo que ¿qué clase de accidente? Mi hijo me comenta que se cortó pero nunca me decía que era lo que en realidad estaba pasando me dice, vente, trasládate a la clínica me decía una y la ambulancia la llevó al hospital general entonces, usted sabe que en esos momentos el tiempo para mí corría no sabía qué hacer cuando llego al hospital cuál va a ser mi sorpresa era mi hijo caído, blanco y lo primero que digo ¿dónde está tu hermana? yo, como madre, algo siempre y en el momento ya algo estaba mal porque yo pensé que era una cortada de cualquier como un se te rompió un balazo vamos, pero nunca imaginé una algo tan similar como lo que pasé al preguntar todo el mundo nada más lo único que sabía decir era ¿es esto estable? ¿estable de qué? yo era una de mis preguntas que sigo diciendo ¿estable de qué? nadie me podía dar una razón nadie me podía decir qué estaba pasando en el momento entraban doctores salían doctores pero nadie decía nada absolutamente nada puro estable todo lo único que oía yo era estable hasta que sale un médico y me dice señora tenemos que operar su hija de inmediato cuando paso mi sorpresa fue tan terrible ver a mi hija conectada con 10 doctores encima no hubo otra más que nadie me decía qué estaba pasando en el momento doy la autorización me dice sigue a la camilla cuando sigo a la camilla veo la herida no sabía qué decir ni qué opinar porque no sabía un doctor me dice señora no sabemos si su hija pasa ahorita en la noche le digo haga lo que tengas que hacer pero se entreguen me la le amputaron una pierna cuando me dicen pase a verla eso fue lo peor que se pudo haber pasado porque veo que mi hija tiene un golpe en la cabeza un ojo casi salido un labio mordido casi arrancado brazos las manos marcadas en el cuello como si le estuvieran ahorcando heridas en todo su cuerpo ya no tenía su pierna fue cuando yo estallé y dije déjenme hacerme pendeja que esto no fue un accidente que pasó hasta la fecha en mi pregunta qué fue lo que pasó nadie me sabe dar respuestas nadie me sabe decir nada absolutamente nada esperanza la prensa explica que usted acudió al juez para insistirle en que debía tener en cuenta los datos del forense recuerdo que en ese informe se hablan de la aparición de hematomas desgarros en los genitales en fin usted ha sido suficientemente descriptiva ¿por qué cree que el juez no usó esa información y tendió a dar la razón directamente a la fiscalía mexicana? bueno es que cuando hacen la necropsia la médico forense a mí me dice que Carla había sufrido también violación porque tenía este el labio superior inferior y desgarre en la matriz ella me preguntaba si mi hija sexualmente era activa yo le dije que no entonces ella me dijo no voy a hacer mi trabajo dos veces voy a voy a mandar a analizar la poca orina y le hice un raspado mañana y no en la mesa de la cual nunca se ha aparecido los resultados se extraviaron yo los he pedido los he he estado al pendiente y jamás se han aparecido ¿por qué no los han tomado en cuenta? porque no aparecen se extraviaron por algo ¿qué paso ha tenido que dar usted para lograr que la suprema corte se planteara reabrir el caso? las inconsistencias aquí he estado luchando abriendo puertas me han humillado me han encerrado me han tratado pero gracias a Dios hay quienes confían que podemos sacar esto adelante como les he dicho y vuelvo a repetir busco una justicia y una verdad que se lo parece para todo el mundo tanto yo como su madre sus hermanos como aquí el pueblo de San Luis en México y todo el mundo gracias por todo porque de verdad es una pena tan grande el no saber qué fue lo que pasó Esperanza además ha sido apoyada ayudada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por Amnistía Internacional Esperanza está usted a la espera de conocer la verdad de saber si alguien causó la muerte de su hija ¿Carla tenía enemigos en algún tipo digo enemigos de algún tipo en su puesto de trabajo en el Play Club? No ella jamás fue una muchacha como cualquier otra alegre tenía amigas amigos ella no no tenía ninguna clase de enemistad hacia nadie desgraciadamente hay personas malas que les gustan las muchachitas y como ella no era persona que le deslumbraba ella quería vivir su vida ahora sí que por las buenas o por las malas y vea lo que hizo no ella no tenía enemigos no tenía enemigos Esperanza es cierto que debido a los pasos que usted está dando está recibiendo amenazas de muerte sí que me aparecen desgraciadamente acontecimientos cada que hay algún avance alguna cosa se aparecen este gracias a Dios no ha pasado nada pero como yo les he dicho debe que lamentar pero yo no busco más que una verdad y si en la raya tengo que quedar en la raya quedaré pero pues porque por mi hija por mis hijos y por todos queremos saber una verdad porque usted no tiene ni idea de lo que pudo ocurrir o si tiene alguna idea no no es por eso que ver todas las inconsistencias que las autoridades han emitido y que por eso se fue hasta la corte espero que la corte le ruego que vea este caso como lo que es y se dé el veredicto tengo mucha esperanza mucha esperanza en que todo se sepa qué fue lo que pasó que se castigue a la persona que sea como es un feminicidio ojalá que pueda encontrar la verdad y encontrar la paz y desde luego nosotros aquí en este medio de comunicación de España en la cadena COPE estaremos pendientes de lo que ocurra en la corte suprema mexicana para así tener informados a la opinión pública española y desde aquí también ejercer la presión necesaria precisamente para eso para que finalmente brille la luz pueda descansar usted y puedan descansar todos sus familiares sí muchísimas gracias se los agradezco de todo el corazón acá en México se los agradezco se los agradezco a todo el país ahora sí que es un gran apoyo no me sento sola te doy muchísimas gracias y bendiciones para todos un beso muy fuerte Esperanza y gracias por atenderme buenas noches buenas noches gracias a todos y bien nada